Oye, mami, dice Ey, que yo te he puesto pa' ti Contigo aquí amanecí Tú me comiste, mami, yo te comí Yeah, oh yeah En tu boquita caí Tú te corriste y yo también me corrí Te pones crazy solo Oye, que tú me quieres hacer, mami Que tú me, que tú me, que tú me besas lento Que tú me, que tú me, que tú me comas lento Que tú me, que tú me, que tú me bailas lento Que tú me, que tú me, que tú me tocas lento Que yo te, que yo te, que yo te besas lento Que yo te, que yo te, que yo te como lento Que yo te, que yo te, que yo te bailo lento Que yo te, que yo te, que yo te, que yo soy poco lento Amigo, te miro, tú me miras Me encanta cuando cerca de mi oído tú respiras Y cuando tú te mueves por la cama tú te activas Me chinas lo que tú me gustas cuando tú respiras Y tú me tienes mami arrebatado, como verte volado Como si estuvieras perreando, estamos bien pegado Si te pones pelado, un poquito jugado Hacemos lo que quiero y lo que nunca he imaginado Que me tienes pasado, me tienes enamorado Así es frío y terminamos mojado, sedado De todo ha pasado, entero es calorado Parece ser esa que me tienes bien coronado Que tú me matas cuando conversamos Y de a poco nos acercamos Qué rico cuando los dos disfrutamos Que tú me tienes en tu mano Que tú me, que tú me, que tú me besas lento Que tú me, que tú me, que tú me comes lento Que tú me, que tú me, que tú me bailas lento Que tú me, que tú me, que tú me tocas lento Que yo te, que yo te, que yo te besas lento Que yo te, que yo te, que yo te como lento Que yo te, que yo te, que yo te bailo lento Que yo te, que yo te, que yo te toco lento Así tú lo dices, baby, yo me como esa boca Tú me conoces, así que sabes lo que a ti te toca No me perdona, así que déjame la boca rota Déjame flotando que sea en la manzanota Suelta tu flow, mami en slow Rompe el tembo, ponele cabrón Quiero ser tu coach, darte bien tu yo Tú eres Rihanna, llegando al Super Bowl Tú eres mi amor, que me deja cold Me saca el río y me llega el calentón Me gusta tanto cuando baila reggaeton Me gusta tanto que me deja pistolón Oh yeah, en tu boquita caí Tú te corriste y yo también me corrí Te pones crazy solamente pa' mí Yeah Que tú me, que tú me, que tú me besa lento Que tú me, que tú me, que tú me comes lento Que tú me, que tú me, que tú me bailes lento Que tú me, que tú me, que tú me toca lento Quillote, 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 quillote como la nene Quillote, quillote, quillote baila el sol Esa es la guía, guía, es la guía Esa es la guía, es la guía